Amigos, muy buenos días, bienvenidos. La producción de petróleo en el Ecuador llegó a su récord en noviembre del año 2014 con 563 mil barriles diarios. Pero después empezó a caer y aunque hubo una recuperación a fines del 2016, hoy estamos casi un 10% por debajo del récord. ¿Por qué dejó de crecer y por qué empezó a caer la producción de petróleo en el país? Pues básicamente porque a fines del 2014, con la caída del precio del petróleo, el gobierno no tenía plata y tuvo que ahorrar en todo. Por un tema político, ahorró especialmente en las cosas menos evidentes y obviamente ahorró en torres de perforación. Y eso es grave porque perforación es siempre el paso anterior a explotación de petróleo. Y aquí vemos el número de torres de perforación activas en el Ecuador. Torres que llegaron a su récord en agosto del 2014, justo el último mes de altos precios del petróleo y cuyo número se desmoronó hasta llegar a su punto mínimo en enero del año 16. Y esta caída, que a su vez explica la caída de la producción de petróleo, ocurrió porque el gobierno no tenía ahorrado ni un centavo y se vio obligado a bajar el gasto en todo. Otra hubiera sido la historia si no se hubiera gastado toda la plata de los buenos años del precio del petróleo y hubiera tenido algún ahorro para continuar invirtiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.